La Paz La Paz La Paz ¿Tú crees que una pelea de perros sea el lugar para un niño? Peor es una vida de perros, Carmela Buenas Por eso es algo que no decide solo usted, Carmela El día que yo no decida lo que pasa en mi clase Profe, todavía no nos ha hecho si es verdad que se jubila Hasta ese día soy maestra Oye, es lo que pasa aquí La Paz 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 La Paz